Bueno, esta semana comenzamos con esta triste noticia de la partida física de quien fue por muchos años parte de esta gran familia y bueno, en esta oportunidad quisimos convocarlos a todos y rendir un pequeño homenaje a ese gran amigo, compañero y gran persona como lo fue nuestro aliado de negocio, Gerardo Pérez. Vuela alto y nos consuela saber que fuimos parte de ti y saber que diste todo por nuestra amistad, al igual que tú lo hiciste. Permítenos decirte adiós como te lo mereces. La tristeza es enorme, pero nuestro corazón se siente tranquilo porque nuestra amistad fue pura y sincera. Que descanses en paz, querido amigo. Y Gerardo Pérez siempre nos demostró como persona que fue un esposo, padre, hermano, compañero y amigo. Ok, y queremos recordarlo siempre de esa manera y tuvimos la oportunidad de conocerlo y compartir mucho con él y nos preguntamos quién fue Gerardo Pérez y quisiera invitar a Francis para escuchar de la voz de ella. ¿Qué nos puedes decir, Francis, de Gerardo? Buenas tardes a todos. Hoy, como parte del homenaje y gran esquema, voy a hablar un poco justamente del señor Gerardo. Tenemos la respuesta importante, pero difícil misión de rendir homenaje, costumo a un hombre destacado, sensible y amigo especial de la casa. Una trayectoria impecable en el entorno tributario venezolano. ¿Quién fue el señor Gerardo Pérez? Inició como cliente de los principales sistemas contables que hoy comercializamos, además. Se hizo aliado de negocio en el 2000 con todas sus hijas. Pasando los años, siempre se preocupó por contar con un numeroso equipo de trabajo hasta de seis personas. Siempre se preocupó por replicar su oficina, similar, por ejemplo, a Menegrande, que fue yo en aquel entonces que hasta los colores le gustaba, como estaba decorada la oficina. Colaborando con que la imagen fuese igual y, además de eso, hasta los goles de equipo que fuesen iguales en su oficina para seguir igual. Siempre hizo sus almuerzos navideños y hasta parrandas navideñas, regaló. En Navidad siempre contábamos con un obsequio y hasta con un chanicolej incluido, con la entrega. El día 16 de mayo, en el presente año, falleció en su hogar, a los 60 años de edad, nuestro amigo Gerardo Pérez. Su deceso se lamentó en todo el ámbito tributario de los colegios, aliados y gana, ya que su vida y obra trascendió y atravesó nuestro círculo de amistad y compañerismo y su partida a la casa de nuestro adiós padres. Se lamenta porque contábamos con sus más frutos, de su labor profesional y de sus características como personas. Su pérdida tan rápida y repentina nos ha conmovido profundamente y resulta muy difícil asignarse a ella, pero fue estupendo compartir parte de su vida, de su habilidad profesional y de sus valores éticos y humanos. Descansa en parte de la noche. Gracias, Francis. Y se nos hace corto este tiempo para poder decir todo lo que era y quién fue Gerardo Pérez. Fuimos muchos los que compartimos con él, tuvimos la oportunidad de conocerlo en persona, por teléfono o incluso quienes no lo conocieron, pero sí compartían y tenían interacción con él. Por eso también quiero invitar a la Junta Directiva a escuchar unas palabras de su parte. Sí, muchas gracias, Gerardo. Bueno, yo sé que es realmente complicado y es realmente muy difícil despedir un amigo y estoy seguro que en estos tiempos, pues para nosotros ha sido bien duro porque hay muchos de los que estamos presentes que nos ha tocado vivir semana a semana, partir a partir de conocidos, amigos, un desfilar de despedidas de personas conocidas, otras lejanas, otras cercanas, otras muy queridas y otras muy especiales. Y uno de ellos, quizás para mí, uno de los más significativos ha sido el caso de Gerardo, Gerardo Pérez. Cuando recibimos la noticia el domingo de su lamentable fallecimiento, bueno, inmediatamente nos enfocamos a hacernos presentes en esos difíciles momentos que seguramente estaban pasando Laura y Leila. Sin embargo, eso no fue nada cuando me tocó el lunes en la mañana dar la noticia en nuestra reunión semanal de soporte, cuando me di cuenta de lo trascendental y de lo fuerte y de lo complicado del momento. Sobre todo anunciar la partida de una persona que ha sido y estuvo tan cerca con nosotros durante tantos años y eso de verdad me impactó de sobremanera. No recuerdo de verdad hace cuantos años conozco a Gerardo. Las cuentas nos dan más de 20 años. Lo que sí puedo recordar claramente fue la conversación inicial. Recuerdo, creo que fue personalmente o telefónicamente, eso no lo tengo muy claro, se acercó Gerardo con un negocio en mente. Tenía una empresa de contadores y me comentaba, tengo clientes, acá le interesa tener un sistema y yo quisiera pues trabajar con ustedes. Y a partir de ese momento uno pues nos comenzó a referir clientes. Recuerdo que tenía unas constructoras. Le gustaban mucho los planes de financiamiento y así pues él nos iba pasando los clientes y comenzó a vender y no tardó mucho en convertirse en un aliado. En aquella época lo llamábamos agentes. Poco a poco fuimos creando una relación que se fue consolidando en el tiempo. Él iba incorporando a sus clientes poco a poco. Sus hijas Laura y Leila empezaron a participar también con nosotros. Participamos en eventos. Nos incorporamos, fuimos partícipes de su creación de oficina, se mudaba, crecía, tenía planes, salones de curso y bueno, todo el tiempo creciendo y con un gran espíritu emprendedor de crecimiento, de echar siempre hacia adelante, de crecer con su empresa en compañía de sus hijas, pues moviendo esa empresa fuertemente. Gerardo siempre tuvo una idea en mente, un sueño, una empresa y luego después de 20 años pues nos encontramos con una obra realmente importante. Gerardo como aliado consolidó una organización fuerte con centenares de clientes muy bien atendidos y muy satisfechos. Un aliado sumamente consistente, organizado, con metodología de trabajo por proceso. Yo vimos los cuadros que él tenía, cómo dividía los procesos, cómo atendía a los clientes. Hay iniciativas importantes y resultados constantes, consistentes. Gerardo siempre se dirige a nosotros con ideas, con sugerencias, siempre con un concepto de construcción, con avance, críticas constructivas. Siempre pues estuvo siempre presente ese espíritu con Gerardo. Hoy nos toca despedir a un gran amigo, del cual yo personalmente tengo mucho que agradecerle. De verdad estuvo con nosotros en todos los momentos, nos ayudó a hacer crecer la empresa. Y nosotros le ayudamos a ir a crecer también su empresa. Un amigo con inmensas cualidades personales, que nos deja muchas enseñanzas y un ejemplo a seguir. Gerardo se va, se fue, pero nos deja una obra, un concepto y yo creo que eso nunca nos abandonará. Muchas gracias Gerardo por estar presente con nosotros. Chévere, gracias señor Vicente. Por esas palabras a nuestro compañero Gerardo. Y ciertamente Gerardo nos demostró ese ímpetu, ese ímpetu de emprendedor, trabajador, compromiso y querer hacer las cosas siempre bien. Y muchos de los que estamos acá vivimos esa experiencia con Gerardo. Con Gerardo, ¿ok? Por lo que quiero invitar a escuchar algunas palabras de algunos de los compañeros de Galax Software. Judy, ¿estás por allí? Sí, cómo no. Bueno, hacer un homenaje a una persona como Gerardo es un honor. El señor Gerardo, como todos lo llamábamos en todo el sentido de la palabra, era un señor, un caballero, honesto y trabajador. Dispuesto a ayudar a los demás. Siempre irradiaba paz y siempre sus consejos fueron los mejores. Fue así como poco a poco entró en nuestros corazones y también toda su familia contagiada del mismo cariño que él nos temía. ¿Cómo olvidar las navidades que compartimos con él? Cuando llegaba Santa a la oficina de Mene Grande, cargado de regalos para todos o con panes de jamón para alegrarnos la navidad. Gerardo, ahora con mucha tristeza te despedimos, pero tu luz brillará por siempre en gana. Y tu pasión y coraje por crecer junto a nosotros permanecerán en nuestro corazón. Ese es mi reconocimiento para el señor Gerardo. Gracias, Judy. Palabras muy sentidas y sabemos que son del corazón. Y así como te sientes, también nos sentimos mucho nosotros. Lo conocimos, compartimos con él. También tenemos unas palabras de nuestra compañera Tivisay Ceballos, que nos deja estas palabras. Y quien pidió la colaboración de Claudia Ayala para leerlas en su nombre, dado que TV también está muy sentida. Y me pidió que si podíamos apoyarla en leerla. Claudia, ¿me apoyas, por favor? Aquí estoy con mucho gusto y porque además sé que Tivisay es muy cercana con nuestro querido Gerardo Pérez. Y así dice el texto. A quien conocí desde sus inicios en el año 2000 como cliente en Galax Software. Luego fue preparándose para ser aliado, incursionando para que sus hijas Leila y Laura fueran aprendiendo a llevar el negocio a la venta de software. Gerardo Pérez en lo familiar fue un buen padre, esposo, amó a su esposa y un abuelo abnegado. Lo recuerdo como una persona intachable, amable, un ejemplo a seguir, muy conversador, perseverante. Siempre estuvo presente de alguna manera para los integrantes de Galax. Enviando de Santa, con los detalles, conservo algunos, otros me los comía enseguida. Siempre lo recordaré. Tivisay Ceballos. Gracias, Claudia. Y estas son las palabras que nos deja Tivisay recordando a Gerardo. Y ciertamente tus palabras son sentidas y del corazón también, Tivisay. Este, porque acabas de describir la esencia de Gerardo, ¿ok? Una esencia de compañero y amigo que siempre nos demostró y que podemos resumir en pequeñas frases, ¿ok? Como, bueno, o sea, tus amigos te vamos a extrañar, te extrañaremos, tu amistad incondicional y fiel. Al dejarnos en el muelle de la vida, iniciaste tu partida para un viaje a un lugar ciertamente celestial. ¿Tú sabías cómo cultivar la amistad de una forma maravillosa? Son algunas de las frases que podemos decir, pero mejor escuchemos palabras de sus compañeros de camino, como lo han sido los aliados de negocio. Y solicito la colaboración de Francis y equipo, ¿ok? Este, y aliados que tienen también palabras para Gerardo Pérez. Así es. Así es, Ale. Este, por parte de Alejo de Negocio siempre había un compañerismo, sobre todo cuando los encuentros aleados de negocio eran una razón de, no solo de coincidir nosotros, ¿no? Si no hay ayuda a unirse. Siempre con el compañerismo y la camaradería de compartir y de tanto tiempo sin verse, ¿no? Como una excusa más para vernos. Entonces, el señor José Tineo dejó sus líneas, las cuales voy a leer, como parte de mi gran cariño y estima que siempre tenía. En nuestras vidas, todos cumpliremos el ciclo de vida, porque tarde o temprano la muerte nos vendrá a buscar. Y cuando nos sorprende con la pérdida de un amigo, debemos estar preparados para dar esas palabras de condolencia. Bueno, pues déjenme decirles que no estoy preparado, pero acepté escribir. Hablar a Gerardo es un ánimo de amabilidad, educación, compañerismo, simpatía. Un gran hombre. Tuve la dicha de compartir con él en meses pasados. Le hice una visita contra viento y marea, porque los tiempos nos daban. Pero lo vi. Hablamos, compartimos sin pensar que era la última vez que nos veríamos. Cosas de la vida. Nuestro amigo está en un lugar donde todos iremos algún día. Por ahora se nos adelantó. Y nos deja el grato recuerdo de una amistad tan valiosa e inolvidable. También les digo a mis amigas siempre fieles y colaboradoras, las muchachas Laura y Lelia. Que piensen que está en un encuentro de esos tan buenos como los que solíamos tener por ahora, pero ahora con Dios. Y en un lugar privilegiado. Mucha fortaleza para ustedes. Gracias Gerardo. Le llevaremos por siempre a nuestros corazones. Palabras del Señor. Sus hijos. Además. Gracias. Además tenemos también otros compañeros con quienes compartieron muy de cerca. El señor Gabriel Chapón. de las siguientes líneas. Las amigas Lelia y Laura. me parece que no. Para entonces. No. Ok. Bueno, señor Gabriel, pues, este, quería un espacio. Aló, 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 aló. Sí, señor Gabriel. Aló, aló, aló. Te escuchamos, Gabriel. Aló. Hola, señor Gabriel. Aló. Sí, le estamos escuchando. Sí, le escuchamos. Buenas tardes. Bueno, gracias por haber, ok, gracias por haber leído el mensaje. Yo he pedido un minuto para saludarnos a todos ustedes. Francis, continúa lo que te dije. Ok, está bien. Bueno, este, dentro de las palabras que el señor Gabriel, pues, quiero dedicar en este espacio, pues, quería compartir con todos en este momento del homenaje, además del que, lamentablemente, recibió hoy la noticia del fallecimiento de su hijo, quien se encontraba en Marina, y, pues, por situación de coronavirus, pues, que falleció. Y, bueno, este, pues, está bastante afectado, y, pues, quería, como parte especial del cariño que hay, como considerar la gran familia Galak, pues, quería hoy anunciarlo para hacer un poco. Guau, María, qué duro. Lo sentimos mucho. Gracias, Ale, gracias. Es duro, es duro. Lamentablemente, lamentablemente, este fallecimiento, lamentablemente, este fallecimiento llamado COVID-19 se está acabando con todos nosotros, sin excepción. Por lo que voy a notificar la desaparición física de mi hijo, de mi hijo, ya que participó en una de las reuniones de aliados cerebrales, y él, a su vez, trabajó para ganar la sopa, en la zona de Barinas. Nadie, no estamos excepcionados de este flagero COVID-19. de mis hermanos fallecido en la ciudad de Varinas para sus restos, salud y más salud para todas las que regalas, gracias me llamo vale señor Gabriel un fuerte abrazo y fuerte así es Gabriel bueno luego de sus emotivas palabras señor Gabriel tenemos otro compañero como parte de esta gran familia de los negocios con Galax Anorca Mata quien Darío Darío Francis disculpa ok perdón, Darío Zapata quien también con mucho cariño con las líneas que le veré a continuación Darío Zapata representando Puerto Taz que dice desconocidos pasamos aliados y aliados a grandes amigos un amigo que siempre tenía la mano extendida para que la usara en el momento que la necesitara en mi memoria siempre van a estar los momentos muy gratos que compartimos en los encuentros que descansa en paz querido amigo y que siempre brille para ti la luz perfecta palabras del señor Darío Zapata y vos a quien más señores Gerardo Pérez una vez este este texto con mucho cariño de alguna manera pues tenemos otro aliado con quien compartió por mucho tiempo y de muy acerca con la familia y especialmente el señor Gerardo Pérez quien deja unas líneas que va a leer y dará sus palabras y las notas adelante hola buenas tardes bueno quiero también decir que para nosotros es un honor poder poder expresar lo que sentimos por Gerardo y por su familia y para eso bueno estas estas cortas palabras pero muy sentidas al llegar a un momento como este cuando parece tan irreal la idea de que alguien cercano se ha ido dejando un vacío en nuestros corazones resuena con mayor fuerza que nunca cada momento vivido cada instante compartido y buscamos en nuestra historia cada detalle que nos permita mantenerlo vivo y atesoramos el regalo de haber tenido a esa persona con nosotros de haber escuchado su voz de haberlo visto reír y haber reído juntos haberlo visto llorar y haber llorado con él haber sido testigos de una vida hermosa y haber sido parte de su existencia de alguna forma hoy agradecemos agradecemos a Dios por la vida de Gerardo un hombre íntegro amable un cálido ser humano y agradecemos por habernos hecho sentir parte de su familia celebramos su paso y su huella por este mundo y vemos con orgullo en su legado que son sus hijos ese amor que sembró cada momento a su esposa Margarita a sus hijos sobre todo a su hija Lelia y Laura con quienes muy de cerca compartimos y hemos compartido a su nieto Chubo y a sus demás familiares nuestro más profundo sentimiento de condolencia y esperamos poder seguir siendo parte de ustedes y continuar recordándoles juntos que Dios los bendiga siempre y sabemos que a él ya los bendijo con una vida plena y un hogar hermoso y ahora pues ciertamente como mencionó Gabriel estamos en un momento muy duro que lamentablemente nos ha tocado a todos sentir de cerca unos de forma más crucial que otros pero sentir de cerca el temor de perder a alguien o haber perdido a alguien Gabriel de verdad mi corazón está contigo nuestro corazón está contigo en este momento y te abrazamos fuertemente quiero recordarnos a todos que no debemos esperar a este momento para para hacerles saber a las personas especiales que están a nuestro alrededor lo que sentimos por ellos cuán orgullosos estamos este y y no perder el momento no hacerlo cuando ya no está y en ese sentido quiero agradecer a todos ustedes porque de alguna forma siempre han formado y van a formar parte de mi vida un pedazo muy importante de mi vida en todo sentido de crecimiento de autoconocimiento de desarrollo de amor propio incluso y les agradezco con todo mi corazón y cada cada uno de ustedes es importante ténganlo siempre en cuenta y de verdad los amo cuídense mucho y que Dios me los bendiga a todos gracias 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 por esas palabras y por expresar ese sentimiento que todos sentimos y nos cuesta a veces expresarlo creo que todos nos sentimos de la misma manera y aquí estamos viendo algunas fotos donde hemos compartido con Gerardo ok incluyendo sus hijos Lelia y Laura parte de su equipo de trabajo y Gerardo siempre desde muy temprano involucró a Lelia y a Laura en todo lo que es el negocio y le enseñó todo lo que sabía dejando en muy buenas manos el legado Pérez y sus empleados que también siempre trató como sus hijos porque me consta que siempre estuvo muy pendiente de ellos los consideraba familia y bueno este es parte de esos momentos que debemos recordarlos siempre así como era él alegre familiar siempre dando ese abrazo siempre pendiente siempre recordando esos detalles que nos hacía en diciembre como lo mencionó Judy ok esa persona que vemos allí de verdad que sí con todo su equipo de trabajo familia como padre de familia y Gerardo Gerardo Pérez como padre deja un vacío irreemplazable y un recuerdo inmenso en los corazones de tus hijas sin embargo sabemos que siempre te sentirán tan cerca de ellas como si estuvieras presente recordándote con alegría en todo momento y de esa manera te van a mantener vivo mientras ellas vivan también gracias por ser parte de nuestra familia Gerardo de ser parte de la familia Galax Software vamos a ver unas pequeñas fotos ha llegado el momento de separarnos y ahora te deseo lo mejor en donde estés quiero lo mejor para ti no quiero que sientas mi sufrimiento voy a hacer mi mejor esfuerzo para estar feliz no pensando en que nos separamos sino pensando en todos los momentos felices que pasamos no quiero que sientas mi tristeza quiero que sientas mi felicidad y mi agradecimiento por haber compartido tanto conmigo yo sé que ahora estás bien en un lugar mejor y te deseo de todo corazón que estés bien gracias siempre estarás en nuestros corazones Gerardo bueno este yo digo que bueno después de de tanto recordarte queda claro que siempre estarás en nuestros corazones y siempre para los clientes y todo aquel que trabajó contigo que se puede trabajar con el corazón dejas en buenas manos tu legado y lo que desembraste lo que es hacer parte de la familia todos tus hijos gracias por tanto así es bueno antes de despedir voy a quisiera decirles Laura Leila y Gabriel también lastimosamente están en la noticia también porque es de última hora que oye aquí estamos para apoyarles cualquier cosa que necesiten más ahora que nunca los apreciamos les amamos y les tenemos presente en todo momento háganos saber cualquier cosa que necesiten o muy extraña o que sea y haremos nuestro mejor esfuerzo para acompañarles apoyarles y este y estaremos orando para que Dios les dé paz en su corazón chévere un abrazo para Laura y y Lelia y para Gabriel también y bueno gracias a todos por ser parte de esta despedida y este homenaje que le hicimos a Gerardo muchas gracias y bueno muchísimas gracias a todos por estar presentes de verdad Leila Laura Gabriel que noticia también muy impactante bueno esperemos que podamos nos podamos reunir algún momento otra vez en nuestros encuentros de aliados por lo menos nosotros poderlos ir a visitar allá con más tranquilidad y poder compartir de una forma más cercana sus experiencias y bueno y siempre sepan que estamos con nosotros somos un gran equipo estamos siempre firmes hacia adelante haciendo crecer nuestras empresas y con nosotros siempre estamos pues con el mejor espíritu de emprender y siempre echar siempre hacia adelante en todo momento un gran abrazo a todos y muchas gracias por estar presentes aquí un gran abrazo un gran abrazo Gracias.